Wilder, sensaciones, reflexiones de este compromiso, un gusto saludarte, vos te vas a dar una noche. Entre todo contento, creo que hicimos un gran partido, le bloqueamos los espacios a Colombia, también pudimos jugar, crear situaciones, creo que tuvimos unas cuantas claras ahí que no pudimos concretar, pero entre todo creo que es un punto que nos sirve para ir saliendo de la tabla. Se pudo ganar, estuvimos cerca, más cerca que nunca de la tabla, ¿lo sintieron así? Sí, claro, dentro de la cancha creo que todos estábamos sintiendo que el partido se iba a dar a nuestro favor, Colombia solamente nos estaba haciendo daño por la pelota parada, pero creo que dentro de todo también la estábamos defendiendo bien, algo que era muy fuerte de ellos, que iban como 6 al área y gente muy alta, y bueno, creo que un descuido de todos los corners que defendimos, nos empataron y la verdad que fue muy doloroso. ¿Cuánto es que le faltó hoy en día a la selección? Bueno, creo que si pudimos hacer un gol más, creo que la cosa se podía ver mejor, pero bueno, el arquero de ellos sacó una cara al Gianluca, a Valera, Gianluca también tuvo una ahí, el Oxide que nos cobraron, pero bueno, dentro de todo creo que hicimos un gran partido, se vio una mejoría fuerte del equipo y esperamos seguir así. Quizás ha sido el mejor partido, considera, sabe a poco, quizás un empate, pero creo que ha sido la mejor presentación de esta eliminatoria que coincide. La eliminatoria capaz sí, capaz sí, porque creo que aparte del orden táctico que tuvimos, creamos situaciones, creo que el propio se está viendo bien, la Copa América también nos sirvió, así que nada, estamos creciendo, seguimos mejorando y esperemos que el grupo siga así para conseguir victoria y salir del fondo. ¿Una reflexión del partido ante Ecuador? Ah, partido muy difícil, ya hoy terminó este partido, nos llamó un punto y esperamos ir a Quito a lograrlo.